Oye, está pendiente lo de la Corte Penal Internacional acerca del arresto a Putin por los crímenes de haber sacado de Ucrania hacia Rusia a los niños y en ese contexto el presidente ruso Vladimir Putin alabó la posición equilibrada de su homólogo chino Xi Jinping sobre Ucrania y aseguró que examina con respeto el plan de paz de Pekín al inicio de una reunión entre ambos mandatarios en Moscú. A finales de febrero, Pekín presentó un plan de 12 puntos para instar a negociaciones de paz y el respeto de integridad territorial. ¿Qué va a pasar? Estos días serán cruciales. Y nos vamos a otra información, porque mire nada más, una conferencia internacional de donantes realizada ayer en Bruselas logró reunir compromisos de aportes por 7 mil millones de euros en ayuda a las víctimas del terremoto que devastó parte de Siria y de Turquía el 6 de febrero. El sismo de magnitud 7.8 dejó un saldo de más de, imagínense nada más, 50 mil personas que murieron en ambos países.